Hola, ¿qué tal amigos? El presidente de la República, Luis Abinader, se refirió a las medidas que ha tomado su gobierno para controlar la migración de haitianos hacia República Dominicana, asegurando que ha asumido una posición de seguridad ante la situación que se vive en Haití y al ser entrevistado por representantes de medios de comunicación del grupo Corripio, Abinader dijo que ha tenido que asumir una posición de seguridad con situaciones especiales ante lo que ocurre en el vecino país que es afectado por el control de las bandas criminales. También dijo que pidieron les fuera otorgada cédulas haitianas a los nativos de Haití que se encontraban en territorio dominicano, sin embargo los planes se vieron afectados porque 5 meses después ocurrió el asesinato de Moïse. Abinader recalcó que ha tenido que adoptar posiciones muy especiales ante la situación de Haití que vive bajo el control de bandas y sin gobierno prácticamente. Y yo les pregunto, ¿cree usted que el gobierno ha hecho todo lo necesario para proteger nuestra frontera? ¿Y mantener a los haitianos de aquel lado de la isla? Sea cual sea su respuesta déjamelas en los comentarios, les estaremos leyendo. La última encuesta que es la de RCC Media, elige. Exacto, esa encuesta que otorga un 64 a Luis, un 19 a Leonel Fernández y un 10 a Abel Martínez. Dice esa encuesta, subió, bueno. Bueno. Puede ser los efectos de la vicepresidenta que usted hablaba ayer aquí. Pero Abel tenía un 11 y 12. Subió en función de la última encuesta que se hizo, así que tenía un 8, ahí subió dos puntos. Dice la encuesta que tiene un margen de error de más, más punto 1%. Es el margen de error. Pero en la vida real, don Johnny, si las elecciones fueran hoy, ¿qué porcentaje usted le da? ¿Cómo mide uno eso que no sea a través de una encuesta? Y todas las encuestas que dan, dan a Luis. Ninguna encuesta le da a Luis, por lo menos hace mucho que yo veo. Yo vi una hace unos días que le daba un 45%. Y la oposición dice que por ahí hay que eso anda y que hay segunda vuelta. Pero es que estas encuestas que estamos viendo, sobre todo ahí, en esa... Una aprobación de un 70. Como RCC elige, no le ha dado a Luis menos de un 50 ninguna. De acuerdo a esa firma encuestadora. Ese panorama no pinta segunda vuelta. Ese panorama pinta primera vuelta. Es que como hablábamos ayer, según las encuestas que recibimos aquí todos los días, en ninguna se prevé una segunda vuelta para la República Dominicana. ¿Y por qué ustedes no hacen una encuesta? La oposición debe hacer una encuesta en 10 días y publicarla el día 10, el día 12. Johnny, pero un 65 es mucho. O hasta 70% están hablando el oficialismo que va a sacar Luis. Todo dependerá de la gente que vayan a votar. He insistido que si va poca gente a votar y hay una gran extensión, el gobierno se queda. Todo va a depender de la... Mira, yo dije desde el primer día, desde que pasó el boletín último de las municipales, si el 19 de mayo, a las 10 de la mañana, la fila no tan llena se quedó Luis. Eso tengo eso. ¿Por qué? Bueno, porque las municipales no fue nadie a votar. No fue nadie a votar. Entonces, decirle a la gente que la mitad más uno se escoge de los votos emitidos válidos. No es del conglomerado de los 8 millones que están convocados a votar, no es de ahí que se coge. Es de los votos emitidos, que son declarados válidos. Yo lo que digo es, para mí no va a haber segunda vuelta. ¿Usted cree que no? Con esas encuestas no. Ahora, el que dice que va a segunda vuelta, mándennos las encuestas, porque yo las estoy pidiendo hace mucho. Yo quiero ver una encuesta hecha, encargada por el PLD y una por la Fuerza del Pueblo. Para ver esos resultados. Sería interesante. Entonces, el tema del debate no surgió efecto, entonces. Claro que sí, claro, claro. En esta encuesta, al parecer. Pero te dice a ti el caso de Abel, te dice que sí, que está subiendo. Sí. El trabajo de su vicepresidenta. Y el propio caso de Luis Fernández también. Un 19%. No es malo. No es malo. Es más de un 15%. Partido de oposición, con un preacuerdo de que el que quede en tercero, apoyo y segundo, no es malo. Cuidado con eso, ¿eh? Porque las encuestas son mediciones científicas, pero no necesariamente concluyen así. Hay algunas encuestadoras que han pegado, como la Galo en su tiempo. Que alguien me dijo que la Galo la retiraron de aquí. Sí, yo voy a investigar la otra semana si es verdad. No, creo que RCC Media también tiene la Galo. RDC elige y tiene la encuestadora tradicional. Sí, pero ahí comenzó a circular rumor de que, porque de aquí hay una subsidiaria que la encabeza Rafael Acevedo Pérez. Oíste, aunque no sea hoy, pero para el lunes, vamos a ver qué es lo que está pasando ahí. Yo repito, hay gente que quiere que uno haga el trabajo de la oposición. Si yo fuera dirigente político de la oposición o fuera candidato de esos partidos, yo encargar a una encuesta para saber la realidad. Sobre todo porque la oposición, su discurso es que apuestan a qué? A una segunda vuelta. Entonces, si tú apuestas a una segunda vuelta, tú tienes que tener las mediciones. Claro, y enviarle a los medios. Aquí se reciben todas. Bueno, Leonel mencionó una. Él supuestamente, Abinader, tenía menos del 50%. Esa fue la que don Johnny mencionó hace un rato, que él lo daba con un 45%. Esa es la encuesta, la encuesta que la oposición, pues, dice... Dice, a ver, 45 y creo que 30 a Leonel, 33 a Leonel. Esa encuesta, entonces, con esos resultados hay segunda vuelta. Ahora, ¿qué le ha faltado a la oposición? Tener, no se nota como un protagonismo. Fíjate que han bajado la guardia en materia de activismo político. Este fin de semana es que Leonel va, por ejemplo, a activar la masa. Pareciera como que nadie quiere invertir sus recursos porque entiende que no va a ganar. Eso es lo que parece. Con este cuesta, durante hoy, la oposición que guardo lo guardo. Aunque supe, aunque supe, que el PLD, el dinero que le entregó la Junta Central Electoral, lo tiene guardado para el día de las elecciones. He dicho aquí, muchas veces, que el doctor Balaguer, el viejo zorro de la política, decía que las elecciones se ganan en las mesas electorales. ¿Y es verdad? Yo lo que estoy esperando, y hay que comenzar a transistir temprano, porque si instalan la primera carpa va a haber problemas. La oposición la va a romper. La va a destruir. Y la Junta advirtió que no la va a aceptar. Yo oigo gente diciendo, que yo gané, que yo gané. No, no, no. Nadie tiene eso. ¿Usted no encuentra, Johnny, que es una provocación llamar a destruir, por parte de la oposición, Daniel y Leonel, que van a destruir las carpas? Eso fue una práctica, el peledeísmo fue el que inventó eso aquí. El que trajo eso aquí fue el peledeísmo. Hoy no le conviene, pero tampoco uno puede apoyar eso. Eso no es legal. Pero llamar a sus simpatizantes a la violencia, a destruir carpas, en este proceso donde se supone, ¿verdad?, que usted quiere que la gente vaya a votar. ¿Tú sabes por qué aquí no hay revolución? Aquí. Porque los partidos están así. Si bien hubiesen estado caco con caco, hermano, mire, ese día los muertos hay que recogerlos por camiones. Por eso. Oh, pero mira, no están caco con caco. Y mire el llamado de Danilo, ¿cuál es? La advertencia que hace. Imagínate que las encuestas den 47, 45, algo así, que el margen de ventaja sea un punto o dos por punto. Y aquí todo el mundo sabe que cuando ganó Hipólito Mejía, y Puerto Mejía no sacó el 50, sacó el 49.7. Le faltó un pringuito. Y Balaguer, un poco disgustado con el PLD, no le dio el apoyo a Danilo. Y por eso se quedó. Además, ya había una intención. Y Danilo ahí actuó con madurez. Pero esto, esto hoy, ya no es lo mismo, ya los niveles de animadversión que hay. Por eso, yo quiero que le cuenten uno a uno. Acuérdense que primero se quería meter el voto electrónico. Y la oposición desmanteló esa propuesta. Que yo no he estado de acuerdo nunca con el voto electrónico. Yo no creo en eso. Yo creo que en un país como este, donde un país de ladrones, que todo el mundo vive engañando, no le preste cuarto a nadie y a nadie. Tú quieres... Es más, con decirte que yo no cobro por tarjeta, yo quiero mi dinero en efectivo en el banco, ahí, no me hablo de tarjeta. ¿Por qué? Porque el dominicano no ha engañado tanto que tiene que tener su propia defensa y eso pasa en las elecciones. O sea, la gente quiere que le cuenten su voto ahí y no se van. Manual. Y no se van. Yo recuerdo las elecciones de 1986. Jacobo Magnuta, candidato del PSD. Suspenden el conteo. Balaguer tenía una ventaja de 34 mil votos. Le llevaba Jacobo Magnuta. No había el sistema de doble vuelta, sino era un voto más, mayoría. ¿Y tú sabes cuántos votos se lo llevaban bien? 84 mil. Y un sector del BRD se negaba que lo contaran. Oye, se negaba que lo contaran. Que si hay un recuento de los votos nudos, nadie sabe lo que hubiese pasado. Pero ya había un grupo de conspiración interna en el PRD que no querían a Jacobo Magnuta, que era el líder auténtico del partido. Peña Gómez era el líder de masa, pero el líder, líder de la estructura. Era Magnuta. Tanto así que le ganó la convención a Peña. En las elecciones del 86. En el 86, yo recuerdo. Miren, y yo hago el cuento siempre de José González Espinoza. José González Espinoza, presidente del partido de los trabajadores, era aliado de Peña Gómez. Siempre hago ese cuento porque eso me lo hizo él en su oficina. Y él era candidato a senador por Barahona. Estoy emocionado. El presidente de la Junta le dijo a él, ya tú perdiste. ¿Y con cuánto tú perdiste? No, el tipo usted ganó con 11 votos. Y le dijo por teléfono, si los juramentos le voy a meter una bomba al carro tuyo. Y llamó al tipo, al candidato del partido reformista. Y lo llamó y le dijo, mira, compra el traje blanco, que camino a la capital, a juramentar, te voy a explotar el carro. Y mandó a los delegados recontar los votos y él ganó por 16 votos. Oíste, eso se da en política. El que está caco a caco, tú no viste el lío de Dajabón. En Dajabón se armó el lío con la alcaldía. Y hubo que traer los votos a contarlos a la capital. Es que es difícil que el Dajabón no pierde por un voto muy fácil y que lo van a engañar. Y por eso que digo que si la oposición, aquí no hay una revolución y no nos estamos matando todos porque la oposición no tiene un porcentaje importante. Luis, ¿le lleva cuánto a Leonel en esa encuesta? ¿30 y pico de puntos? Tú no vas a discutir. ¿Qué tú vas a discutir? Exacto. Por eso que yo insisto en la oposición, por Dios, díganle al pueblo lo que ustedes tienen. ¿Les tienen miedo a qué? ¿A decir que tienen 20? Eso no es nada. En política. Pero mira el muerto de Guillermo Moreno. Guillermo Moreno lo que sacó fue 1.5 en los votos y Luis se alía a él para dar la senaduría. Balaguer ganó con el PQD y con la Jara Burgos. Balaguer era un diablo cuando vio que querían hacerle un lío y que el triunfo de él fuera un más cuestionable de la cuenta. Él se inventó la generación y cuando se retiró en el 74 al PRD. Balaguer se buscó al PQD ese grupo de partiditos y se inventó los veteranos civiles. ¿Tú sabes por qué? Pero un diablo era un zorro calculó hay 100.000 militares retirados ya tienen derecho al voto. Le inventó un partido y de ahí que nace el partido de los veteranos ¿Y ahí qué hizo él? Tenía 100.000 votos ahí. Ah, porque en política es así. Entonces, yo digo que las encuestas que son del momento porque las encuestas en este país cambian y Puerto Mejía aquí perdió 48 horas antes de las elecciones del 2012 cuando se puso a hablar de las mujeres de la casa y que se llevaba la carne para su casa. Este es un pueblo muy sensible. ¿Tú eso qué está pasando con los motoconchistas? Luisa, mira a ver, tenés cuidado con eso. Aquí hay 2.5 millones de motores rodando en la capital en el país entero. De eso el 70 o el 80% está dedicado al motoconcho. Esa gente tú van a un gobierno para que tú lo sepas. Claro que sí. Calcula que cada motorista tiene 3 votos en su casa. Tienen que tener cuidado. Pero los motoristas ya se hizo un estudio y le dejan al Estado 500 pesos diarios de beneficios de los combustibles que consumen. Por tanto, es un sector que tú no puedes ver deprimido pero te puedes decidir unas elecciones. Entonces, con el sistema de doble vuelta, la oposición que no lo ha pensado mal, yo me he quedado pensando y se lo doy a Érico. ¿Tú sabes que la oposición tiene razón? Al decir, voten por Abel, voten por Leonel, porque si ellos logran los dos con una votación importante, le bajan, fragmentan el voto. Y por eso es que Luis insiste y el PRM en que ganamos con un 60, con un 60, porque ¿qué saben? Que si se zafaron de ahí en segunda vuelta, claro, yo no tengo confianza en los políticos, los políticos se venden. Políticos se venden y la segunda vuelta, hay gente que la quiere para negociar, realmente para negociar. ¿Con quién es que se negocia? Con el que tiene, porque es un negocio que tú tienes dinero y yo tengo mercancía. Claro. Ese es el negocio. Yo tengo dinero y el otro tiene números. No como los haitianos que te piden mil pesos por una mano y tú gritas, te la dices, te la dices, los haitianos tienen otro criterio del comercio. El chino también es diferente. Entonces, en política hay que tener ese tipo de cosas en cuenta. Miren, ustedes vieron los dominicanos que ya aceptaron ser parte de la red de los abuelos. Ah, sí. Ya hay seis que están prófugos, son once. Hay dos que ya admitieron y aceptaron que lo envíen. Corren el riesgo nada más y nada menos de ser condenados a 300 años de cárcel. En Estados Unidos los que han mafiado con el Medicare y eso, miren el lío que está pasando el senador ese ahí, el senador Menéndez. En Estados Unidos, por lo que todos quisiéramos vivir allá es porque la seguridad social de allá funciona. Don Johnny, pero hay uno de ellos de los implicados de los que aceptó la extradición de hecho que estaba aquí bajo prisión domiciliaria por el caso Discovery justamente con un caso que tenía que ver con crímenes de tecnología y miren lo que estaba ese muchacho aún estando preso en su casa. Fue eso que se robaron y se quedaron con un cuarto del COVID-19 de las ayudas del cheque y del estímulo. Tú verás tú verás jalando gente de eso para allá porque es que a la gente le gusta la cosa fácil y como la Procuraduría está encargada del trámite porque la ley dice de tradición que si tú tienes un caso pendiente no te pueden extraditar. Ya ellos admitieron y aceptaron van para allá. Tú puedes estar seguro que ya van a negociar allá no le van a atacar a 300 años pero es un hecho bochornoso que empaña a la República Dominicana nosotros estamos en todo si hay una banda en Colombia hay dos dominicanos si hay una en España hay dos dominicanos o sea hemos estado en todo. Ellos utilizaban Johnny hasta la inteligencia artificial para modificar la voz de los familiares y eso para utilizarla en el caso de esto de se hacían pasar por familiares que estaban enfermos y eso entonces para pedir dinero a los ancianos allá en Estados Unidos. La inteligencia artificial hace mucho se está usando por ejemplo tú comienzas a pedir zapatos por internet y cuando tú vienes a ver que tú abres la página te llegan 20 mil para zapatos o sea eso es inteligencia artificial tú ves un carro Toyota que tú quieres comprar ya ellos saben la intención tuya y te meten hay todo Toyota o sea esa es inteligencia artificial es un peligro bueno tiene sus cosas positivas y también tiene sus cosas negativas en este caso obviamente lamentablemente se usó para dañar ¿verdad? para perjudicar para perjudicar a otros entonces porque he dicho que la tecnología es vulnerable y la tarjeta solidaridad ¿qué? los hackers imagínense la tarjeta solidaridad pero eso siempre ha sido así ¿por qué ha perdido Hillary Clinton? por los correos que Putin le facilitó a Donald Trump por tanto lo que yo le digo a la gente los rusos se están quitando lo que hizo Estados Unidos cuando patrocinó la perestroika el líder del mundo aunque no lo quieran admitir es Putin el hombre del mundo es Putin mira como tiene China mira como tiene Estados Unidos mira como tiene Ucrania ese tipo entonces ¿a través de qué? de la tecnología de la informática porque ellos hablan de que todo se va a la nube todo está ahí arriba todo está ahí por más que tú borres tú sabes de eso más que yo estudiaste eso entonces eso pasa por eso es el temor mío de que el voto fuera electrónico el voto electrónico de un tipo en un patio te fabrica le mete cinco mil votos como si nada entonces eso 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 es así Don Johnny familiares todavía de desaparecidos luego de esta tragedia en San Cristóbal que están diciendo que hasta que no tengan los cuerpos de sus seres queridos no ven el final de esta pesadilla es un tema que de hecho pocas veces estamos escuchando en los medios de comunicación es así bueno ya Nacizazo está desaparecido todo el mundo sabe que lo mataron sí lo secuestraron sí la ley todavía está desaparecido Nacizazo Nacizo González sí pero sobre esta explosión en San Cristóbal ni siquiera escucho hablar los medios tampoco las autoridades al final del día nos han entregado una conclusión de lo que ocurrió allí pero mucho menos a mí lo que me extraña es y dónde están los familiares de los muertos desaparecidos esos son los que están ahora algunos hablando para la prensa y ellos tienen esperanza de que están vivos no precisamente don Johnny pero si es lo que acaba de decir este familiar por ejemplo que él quisiera que se le entregara por lo menos el cuerpo de su familiar para poner lo mismo de la victoria para poder cerrar esto ¿tú crees que fueron esos muerticos que están ahí? no hoy no vieron una ambulancia agachada en el patio de la victoria sacando cadáveres calcinados yo no sé qué ganan con tapar la cifra de los muertos la realidad ¿con qué se gana con eso? que no fue ninguna explosión por cuestiones bélicas yo conversé en La Vega con el dueño de la empresa donde hubo la explosión él dice que no que incluso el problema es que ahí había una disputa entre la alcaldía de entonces y los propietarios que querían venderle eso porque obra pública iba a ser ahí un parqueo en San Cristóbal este es un país este es un país tú dices va a pasar una carretera por Pedernales y de una vez hacen 700 casetas en la orilla oíste para que los desalojen igual que los mercados los mercados también es que eso comenzó con Corporan aquí cuando Corporan eso ahí aparecieron de 300 comerciantes aparecieron 700 ahí porque el dominicano es así claro en este caso de San Cristóbal es muy doloroso que usted ha traído claro porque se trata de la vida de la gente y que se entiende la preocupación que tienen estos familiares y mire Luis Abinader dijo el día de ayer que en caso de ganar la reelección va a eliminar 8 instituciones del estado usted cree ¿cuál institución usted cree que debería eliminar Luis Abinader? el entran el entran el entran eso no tiene sentido bueno dije sévela porque como que duplican hay que crear una policía de tránsito tránsito y carretera porque eliminaron es una institución recaudadora pero además eso antipolítico eso antipolítico bueno la CDE creo que la han eliminado si él dice mañana son esta y esta y esta y esa gente van para afuera la CDE la CDE la CDE la CDE la CDE la CDE Gracias.